Vamos allá, fritura de calabaza bien sencillita, hierve 500 gramos de calabaza y haz la puré, mezclala en un tazón con un huevo, 2 cucharadas de harina, 2 cucharadas de azúcar y una pizca de sal y a la sartén para dorarlas en aceite caliente y así de riquísimas quedan. En el canal tengo esta y otras recetas con calabaza en formato de vídeo largo por si quieres verla.